Manuel El Ceibano, Eduardo Suna, venga para que duerma en mi hotel. Aquí estoy yo de comparón. Señores, ustedes sabían, quizás nadie sabe esto. En este encuentro, renacimiento de los diferentes, hay alguien, hay alguien que cuando yo salí del país, yo le dejé la responsabilidad de presentador. Pero él me superó, se hizo empresario, presentador y de toda esa maldita. Y yo me siento feliz por estar aquí. Y lo voy a llamar públicamente, porque él se lo merece. Es uno de los hombres que más ha trabajado, el hombre que ha tenido la fuerza, la valentía de caer y superarse. Yo quiero que venga aquí y él me dé un abrazo, este espilete de hombre, que me dé un abrazo a mí. Jota Shalagá Peña. ¡Es la cosa! ¡Ese es mi hermano! ¡Ven hermano! ¡Déjame agarrarte el trago! ¡Ven! Señoras y señores. ¡Pablito! Señoras y señores, en este momento voy a presentarle unos de mis alumnos en la presentación. son pocos los que tienen ese honor de ser alumnos del filete en la presentación en el jircón de la salsa en este encuentro diferente J. Characá Peña presentador, cómetela señores, buenas noches para todos primero un saludo amoroso especial de hermano para toda esa gente que están ahí atrás son músicos buenos de tanto tiempo cosas que vivimos maravillosas hablar de lo diferente es otra cosa esta noche el rincón de la salsa se estremece pasa el tiempo pero la calidad se mantiene hablar de lo diferente es otra cosa aquí está lo diferente el rincón de la salsa se mantiene y también se mantiene un rincón de la salsa se mantiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!